¡Rastros de vida, almas inquietas, se poja un pájaro en mi ventana y me devuelve las esperanzas. Si hay todavía, entre cosas muertas, rastros de vida, almas inquietas. No sé cuándo nada importante me parece que va a suceder. Como letanía, se oye en las alas de un ave, frenando su vuelo y me distrae a la vida. Se posa un pájaro en mi ventana, como diciendo, abre los ojos. ¡Rastros de vida, almas inquietas, se poja un pájaro en mi ventana y me devuelve las esperanzas! Si hay todavía, entre cosas muertas... ¡Suscríbete al canal!